Un emperador de China, no se sabe su nombre, ni su dinastía, ni su tiempo, llamó una noche a su consejero principal y le confió la angustia que le impedía dormir. —¡Nadie me teme! —dijo. Como sus súbditos no lo temían, tampoco lo respetaban, y como no lo respetaban, tampoco lo obedecían. —¡Falta castigo! —opinó el consejero. El emperador le dijo. Él mandaba azotar a quien no pagaba los tributos, sometía a lento suplicio a quien no se inclinara a su paso y que enviaba a la horca, a quien osara criticar sus actos. —Pero esos son los culpables —dijo el consejero. Y explicó. El poder sin miedo se desinfla como el pulmón sin aire. Si solo se castiga a los culpables, solo los culpables sienten miedo. El emperador meditó en silencio y entendió. Y mandó al verdugo que cortara la cabeza del consejero y dispuso que toda la población de Pekín asistiera al espectáculo en la Plaza del Poder Celestial. El consejero fue el primero de una larga lista. Esto fue El Arte de Mandar, de Eduardo Galeano, escritor uruguayo. El Arte de Mandar, de Eduardo Galeano. Gracias por ver el video